mira tengo un problema y es que no sé qué le ha dado al gato ahora por dormir en el suelo al lado del sofá como si no tuviésemos sofá butaca sillas cama por ahí no no el muy bonito quiere dormir aquí en el suelo me bote acabo de darme cuenta que tengo un enorme problema y es que decidí meter a lavar este jersey y mirad cómo nos ha dejado la ropa la r fastidiado porque además ser una lavadora de ropa negra vaya calor para ser el maldito todo el rato quiero decir agosto octubre hola a todos bienvenidos a un october más os tengo que contar el plan de hoy y es que hoy también va a ser un día un poquito diferente pero diferente de verdad y es que hoy voy a cumplir uno de mis sueños que es ir a una granja de calabazas de verdad lo que nos ha costado encontrarlo en madrid lo que nos ha costado reservar un día vamos a ir con mi hermano con mi cuñada y con mi sobrino y de verdad nos ha costado reservar entrada porque estaba todo agotado ahora os enseñaré el sitio siento no haberlo dicho antes pero es que las entradas se agotan muy pronto para el año que viene apuntaos este plan porque yo creo que es un planazo no hay aún muchas cosas de estas por madrid por españa en general y tengo muchas ganas de verlo la verdad es que hoy hace como unos 30 grados muchísimo calor voy a intentar llevarme un outfit lo más otoñal posible pero es que creo que lo voy a sufrir de verdad o sea what a day pero bueno quedaros para ver cómo se desenvuelve y ahora vamos a comer hemos aprovechado para pedir a domicilio para no tener que cocinar y manchar la cocina y todo eso porque vamos a salir prontito de casa como sobre las dos y media y mirad lo que vamos a comer acaba de llegar la comida de hoy hemos pedido hamburguesas de vicio la segunda vez que lo probamos la verdad es que está muy rico se hace querer mmm tan buenísimas yummy 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 a ver cuál es esa ibérica la mía esa es ibérica y yo me he pedido me he cortado me he cortado me he cortado me acabo de cortar abriendo la hamburguesa en fin que iba diciendo que ya me he pedido en la vegana porque es la que me pedí la anterior vez y estaba deliciosa nos hemos quedado sin ser y estamos viendo la de la vieja confiable luego nos vemos nos comemos un rico máscate todo el ganador rico no están aquí maquinando mi outfit otoñal para unos 26-29 grados para que intentáis llevo botas botas altas o sea nadie me va a quitar mi outfit otoñal para hacerme fotos en la granja de calabazas que hay que pasar calor se pasa cero satisfacción le voy a dar al tiempo este de verano a quitarme el mundo otoñal ¿estás listo para la granja de calabazas? ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! es una rata mordiendo a gente a los pescadores tira del hilo si la fauna por aranjuez es preciosa puede ser esto más bonito que primeros indicios de otoño vale no entiendo por qué pero parece que por ahí se viene por ahí está nuestro destino todo polvito señores que lo tengáis en cuenta gracias estas son nuestras calabazas y nuestros snacks uno para cada uno por este hemos venido pero no por este polvo que me diré esto para entrar que está haciendo ahí Salva, por favor Y ahí hay un puestecito que venden verdurita y más calabazas Amigos, esto huele a distancia Qué tonto la verdurita Calabaza turca Mis botas murieron Puede que haya encontrado a mi calabaza entre todas Los billetes de la gran sal Horacio El rico snack en el mantel de picnic Mi reino, mi tesoro, polvoriento ¿Experiencia? Muy divertido A ver, a mí me está gustando bastante Pero mi experiencia de polvo es inesperada En plan, estoy entera sucia Pero hicimos algo muy bien Porque nada más llegar a la granja Te dicen, pasad a coger granjas Que están aquí todos los niños Con el carrito ese ¿Y qué he dicho? Granjas Cuando digo granjas, calabazas Y estaban todos los niños con los padres cogiendo calabazas Y nosotros fuimos lo primero de todo A hacernos fotos Porque uno, no estábamos tan sucios Que en la cola ya te ensucian los niños de polvo Porque no es por nada Pero solo los niños levantan el polvo ahí Haciendo pataditas Que es normal Y eso, nos hicimos lo primero las fotos Y luego ya hemos venido por la calabaza Que es verdad que la elección Pues era escasa Pero es que ahora el puesto de hacerse fotos Que no sé por dónde está ahora Por ahí Está llenísimo Y eso no hubiese sido viable Porque es lo típico de que tienes que ir así 3, 2, 1 y ya está Y te dan paseos en tractor Nos han venido a avisar Dice la chica Oye, que sepáis que ya es el último paseo en tractor Y nosotros no hemos ido ni uno La vida es tan mal Regresaos de nuestro plan Estoy cantando a modo navidad Mi hijo Hemos regresado de nuestro plan Pero nos apeteció pasear las calabacitas No En realidad hace tan bueno Nos apeteció dar una vuelta aquí por el barrio Porque es que de verdad no apetece ir a casa Hace muy bueno A ver tu calabaza Hemos traído al bebé al super Para que vea un poco el mundo Pase su tarjeta Pase su tarjeta Pase su tarjeta Buenos días Tengo resaca emocional Amigos de lo de ayer En serio O sea Qué día tan maravilloso Tan otoñal Lleno de calabazas Ambiente Las entradas las hemos comprado En la web de la huerta de Aranjuez Creo que se llama Voy a comprobarlo Muchos, muchos, muchos me habéis preguntado Por el sitio Y no sé si vais a poder ir aún Porque las entradas son bastante escasas Y se agotan muy rápido Por persona son 17 euros Los niños hasta dos años van gratis Supuestamente es un plan para niños Pero os digo Si sois adultos Y no tenéis niños Podéis ir y pasaroslo bien Perfectamente Porque es un sitio muy estético Otonial Calabacita Fotos para acá Fotos para allá Mucho ambiente Un paseíto Que si campo de maíz ahí Que si un par de girasoles Que si muchas calabazas En plan Guay Os recomiendo Y ellos te recomiendan En el correo Cuando compras las entradas Si están en red Ropa cómoda Amigos Me ponéis en no sé cuántos Fotocalls Con calabazas Y todo súper fotografiable Y me decís que venga Con ropa cómoda No bonita No funciona así O sea No funciona así Sorry Not sorry Pero bueno Pues eso Para que sepáis Cómoda Y que no os dé pena O algo bonito Os lleváis unos fotones Y de recuerdo Y cosas así Lo que sea Que ya ves tú Que el polvo no es pintura Y toda la ropa se lava Y va a quedar como nueva Luego te daban snack Bebida Todo eso entraba En el precio de 17 euros Luego podías escoger Tu calabaza Los niños la podían pintar Si eres un adulto La quieres pintar Maravilloso por ti Y como que toda la visita En sí dura dos horas A nosotros no sobra tiempo En plan en una hora Habíamos hecho de todo Y estamos súper satisfechos No sé Me ha gustado mucho La verdad O sea me encantaría Eso Que saquen más granjas Y si no Pues repetir con esta Y que por favor Sigan haciéndolo Y que vayan perfeccionándolo Dentro del orden De otras cosas Hoy nos toca Limpiar la casa Porque ayer la limpié Yo ya vuelvo a estar sucia La cocina es ordenada Bueno Mi cuarto Os lo voy a enseñar ahora No estéis listos Para ver lo que hay Detrás de esta puerta Yo os he avisado Tananana Nananana Nananana ¡Vamos! y la cocina ya está terminada todo limpio todo fregado y mira de repente se ha puesto a llover se ha oscurecido por eso encendió las luces del salón y he ido corriendo a descender la ropa así que ahora voy a dedicarme a dejar todo esto dobladito una estancia más despejada con éxito y ahora me queda este espacio que de verdad obviamente es el que más tiempo me va a llevar y la cámara se está quedando todo rato sin batería no estoy grabando el proceso estoy grabando el antes y el después porque entre los ratitos que la hago la pongo a grabar porque de verdad no sé qué le está pasando así que vamos a hacer lo mismo con este cuarto tira lo de tiro 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 de boom bueno hemos hecho lo que hemos podido pero está la cosa mucho más presentable esa bolsa ahí es ropa que aún no quiero donar pero la dejo apartada por si en algún momento vuelvo a recurrir a ella y realmente me hace falta y si no se dona como toda esta parte de aquí que está petado de ropa para donar regalar si me quita la sugera porque realmente hace mucho calor y ahora nos queda una cosa muy importante por hacer que es limpiar estas señoras botas que de hecho había reservado aquí está una camiseta vieja que voy a tirar que no tiene ningún sentido vamos que no me da pena la voy a cortar en trocitos y la voy a utilizar para limpiar las botas porque eso va a estar muy sucio tachán acabo de terminar de limpiar las botas y están como nuevas y nada eso ha sido todo por hoy hemos hecho bastante tareas he dejado toda la casa recogida y ahora mismo tengo un hambre queda calambre estoy deseando que sean las 12 12 media para empezar a cocinar y comer hoy prontito y hasta que llegue ese momento me voy a ir ahora a editar este vídeo si os ha gustado el vídeo de hoy no os olvidéis de dejarme un like para que yo lo sepa y nos vemos en el próximo vídeo ¡Muah!